A pesar que el juez Gervis Ical del Juzgado de Alto Impacto A no consideró pertinentes ni concluyentes parte de los medios de prueba que presentó el Ministerio Público, ligó a proceso a Roberto Barreda por los cargos de femicidio, obstrucción a la justicia y violencia contra personas menores de edad. En la audiencia de primera declaración, diferentes pruebas fueron expuestas por el MP y acompañados de voces por Cristina y la Procuraduría General de la Nación que responsabilizan a Barreda de asociación ilícita, secuestro y violencia contra la mujer, además de los delitos a los que ya fue ligado. Según la Fiscalía, la información que recabó a la fecha y con el testimonio de Petronasay, ex empleada de la familia Barreda Cicaviza, señala que el acusado fue quien asesinó a su esposa y luego organizó una red criminal que le ayudó a desaparecer el cadáver y huir del país. El juez Ical esperará tres meses para que el Ministerio Público haga las investigaciones necesarias y pertinentes para aprobar la culpabilidad de Barreda por los cargos que se le imputan por lo que continuará hasta el 13 de marzo del próximo año. Si bien Barreda se abstuvo de declarar en la primera audiencia, leyó una carta a periodistas dedicada a sus hijos donde dijo que él era inocente de todas las acusaciones que se le hacían. Estamos juntos para siempre. Donde yo estoy es un lugar muy difícil en donde me he encontrado con Jesús de las formas más sorprendentes. Él está conmigo y es mi abogado de fe, que nos ayudará a reencontrarnos pronto. Recen por mí porque Jesús escucha a los niños. Yo siempre rezo porque estén bien y no les falta nada. Recuerden que su dignidad e inocencia nunca se las deben de quitar. Siempre orgullosos de lo que son, porque los dos son grandes seres humanos. Su papá es inocente de todo lo que se le acusan. Ustedes han vivido, compartido de cerca, me conocen bien y saben que así es. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá.